Dos personas muertas y tres heridos que fueron rescatados por bomberos dejó un derrumbe en una obra municipal de la calle Calicanto y Camino Nacional en Santa Lucía del Camino. Las víctimas laboraban en la construcción de un muro de contención en un arroyo que atraviesa la calle de Calicanto, en el que previamente y con ayuda de maquinaria pesada excavaron una gran zanja. Eran cerca de 20 peones los que realizaban la obra a cargo de una empresa constructora contratada por el municipio de Santa Lucía del Camino. No se tomaron las medidas de seguridad para esa tarea y cerca de las 9 horas con 40 minutos ocurrió la tragedia. Toneladas de tierra cayeron sobre un grupo de peones que se encontraban a unos 10 metros del puente. Sus compañeros acudieron de inmediato a auxiliarlos. La ayuda de bomberos llegó posteriormente y fueron ellos quienes se hicieron cargo de la situación, mientras que decenas de curiosos apostados en el puente presenciaban las maniobras de rescate. Uno a uno fueron rescatados los obreros atrapados. Primero, el albañil Anastasio García, de 34 años de edad, a quien en una ambulancia de la Cruz Roja se le canalizó al hospital civil. Después, Juan Sánchez López, de 37 años, fue trasladado en una unidad de bomberos al IMSS. El tiempo fue transcurriendo y cerca de las 10 horas con 30 minutos se logró el rescate del tercer sobreviviente, un hombre de apellido Alonso, quien sufrió fracturas. Los bomberos lo inmovilizaron, le suministraron suero y en una camilla procedieron a sacarlo de la zanja. Quedó internado en el hospital civil. Recíbalo ahí, que te ayudan los policías. Ahí quedó visible el cuerpo de una cuarta persona que lamentablemente falleció asfixiada por la gran cantidad de tierra. Este hombre fue identificado como Juan Eduardo Vázquez Antonio, de 24 años de edad. La búsqueda continuó, pues se mencionó que otra persona estaba desaparecida. Cerca de las 13 horas con 35 minutos, la cifra de muertos aumentó a dos con el hallazgo de otro cuerpo. Sobrevivientes y fallecidos tenían pocos días de haber comenzado a laborar en esa obra y no estaban asegurados. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.